Tres personas resultaron con serias quemaduras a causa de la explosión ocurrida en uno de los apartamentos del primer nivel. Cuando salimos encontramos al vecino de la segunda en el suelo, sangrando con una herida en la cara muy grande, tres heridas en las piernas y de verdad no sabíamos que era lo que estaba pasando porque miramos para todos los lados. Yojaira Fermín, propietaria de uno de los apartamentos afectados, se encontraba preparando el desayuno de su esposo cuando escuchó el estallido. Eso fue una explosión que cuando yo escuché eso yo no encontraba para dónde coger. Incluso lo que pensé fue ir a donde mi esposo que estaba bañándose y le dije, hay una explosión y él salió corriendo, de una vez abrimos las puertas. De acuerdo al intendente de los bomberos de Santo Domingo Oeste, Guillermo Mendoza, además del edificio donde ocurrió la explosión, otros dos resultaron afectados, incluyendo cinco vehículos. Ahora los técnicos están haciendo su desperticio. Estuvieron hoy temprano después de la explosión. Regresaron nuevamente porque hay ciertos edificios dañados. Tenemos el segundo piso del lado de arriba y tenemos detrás dos edificios que están completamente, tienen también estructura dañada. Según informó, todavía se trabaja en determinar las causas de la explosión. Se espera que sea mañana cuando el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste dé a conocer las causas del estallido. Para Telenoticias, Paola Mateo.